¡Muy fuerte, adiós, bendito, 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 adiós! Recibimos el aplauso a la corte, por favor, muchísimas gracias. Bien, vamos a ver, ¿eh? ¡Felicitaciones! Arrancamos con la reglita Pink Boy, a ver que se le llama Nicol Nómez. ¿Qué le parece? Ahí va la ternas y princesa, sonido. Así que arrancamos con Nicol. Gracias, señor. Por favor, un aplauso. Arrancamos con la reglita Pink Boy, un buen aplauso. ¡Muy fuerte, adiós, bendito, 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 bendito! ¡Muy fuerte, adiós! ¡Muy fuerte, adiós, bendito, bendito, bendito! ¡Muy fuerte, adiós! Y en el tiempo, le recibió a la soberana en la rato de de Viteyes, a Eduardo a la voluntad que estuvo animando el año pasado. ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!